Andi Alemani, de origen puertorriqueño, pero internacional, por supuesto, porque una vez llegado a una Expolit ya conoces a tanta gente y te conocen a ti, así que estoy contenta de saludarte. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy bien, gracias a ti. ¿Qué tal el sueñito anoche? Profundo. Bien profundo. Bien cansado. Yo sé, ¿cuántas veces has venido a Expolit? Bueno, ya llevo mi tercer año, que ahora vengo como solista a Expolit. Qué bueno, me estabas contando fuera del aire que has hecho coros para otras personas, tanto en inglés como en español, pero de un momento a otro dijiste, bueno, a ver, voy a seguir ayudando a otros, voy a cumplir mi sueño. ¿Estás cumpliendo un sueño o quién te animó a que te fueras como solista? Sí, bueno, he tenido el llamado de Dios desde pequeño y siempre tenía el miedo de lanzarme como escritor solista, pero decidí moverme en el propósito de Dios y las promesas. O sea, cuando Dios dice algo y te promete algo, lo cumple. Claro, pero pienso que como él todo lo hace perfecto, el haber hecho coros te ayudó mucho también a tu desarrollo en escenario y todas estas cosas, ¿no? Sí, creo que es un proceso. Uno tiene, como decimos en inglés, tenemos que hacer grooming, para uno poder empezar un grooming process, para poder aprender. Me encantaba cantar, pero de ser adorador, un líder de adoración, como soy en la iglesia que pertenezco, fue un proceso de aprender a cómo desarrollar el talento y el don que Dios me ha dado. ¿Y te ha gustado el ambiente? ¿Te ha gustado compartir con otros colegas, saber que hay gente que tiene tus, o también CDs, es una competencia cristiana, por decirlo de alguna manera, para nosotros en la radio también, es seleccionar lo mejor de la música. Sí, a mí me encanta, me apasiona, he trabajado en el mercado corporativo, pero la música es algo que me apasiona, me encanta y más la adoración. ¿Y te gusta hacerlo más en inglés o en español? Uh, I love them both, me encantan los dos. Sí, ¿tienes alguna canción donde pases del inglés al español? Estamos trabajando en esto este año. Me gusta, ¿sabes? Para hacer el crossover, yeah. Me gusta porque cada vez veo, encuentro iglesias, no tanto aquí en Miami, pero hay iglesias en otros estados donde manejan los dos idiomas y es chévere poder uno empezar en español, pasas al inglés, bueno es para acá y también cuando uno está cantando en el carro. Sí, me encanta hacer Spanglish, si es en español o en inglés, hay cambios de radio, me encanta toda la música. Y es un privilegio que lo puedan hacer. Sí, claro que sí. Que lo puedan hacer porque manejan sus dos idiomas, así que quiero que aproveches este espacio, yo sé que los entrevistan tantas emisoras, hay gente que a veces pregunta cosas que ustedes no quieren que pregunten, ¿qué quieres contarle a la gente? Bueno. ¿Qué mensaje quieres dejarle a todo este pueblo que te oye? Lo principal para mí es saber y entender que el propósito de las cosas que hacemos lo hacemos para Dios. Cuando Dios tiene un llamado en tu vida, tienes que caminar en ese llamado, no de que el miedo te aguante y entender que Dios es el primero en la vida. Siempre cuando pongas a Dios primero en tu vida vas a ver que las puertas se te van a abrir y los propósitos se van a cumplir en tu vida. Definitivamente. ¿Y qué género te gusta de música? ¿Qué estás grabando en este momento? ¿También tienes tus buenas mezclas? Me encanta la música pop. Soy adorador en mi iglesia, so canto las canciones así de adoración, pero la música pop, si escuchan mi disco, van a ver que tengo pop contemporáneo, pop urbano, con un poquito de reggaetón, pop worship. Eso es una mezcla de todo. Qué rico, qué bendición. Bueno, cuéntale a la gente en dónde te pueden empezar a conocer, ver tus videos, si tienes, dónde te pueden comprar tu música. Yes, yes. Estoy en todas las redes sociales, en las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Tengo videos. O si no me conocen, vayan a YouTube. ¿Cómo apareces en YouTube? Andy Alemani, A-N-D-Y, A-L-E-M-A-N-Y, en YouTube. Exactamente. Bien fácil. Alemani, como si escribieras alemán, pero le agregas una Y al final. Bien fácil. Y no es alemán, ¿ok? No, no, puertorriqueño. Puertorriqueño, con mucho gusto. Siempre oramos por la isla para la recuperación, después de todo lo que vivieron. De verdad que lo sentimos mucho aquí en Florida también. Nos dio mucha tristeza. Así que vamos a seguir pidiéndole al Señor que levante la isla que ha sido tan tan talentosa, tanta gente que viene de Puerto Rico. Yo quedo asombrada del talento que hay allá, Dios mío. Más bien digo, ¿quién no canta? Dios dijo, aquí está la islita. Le voy a poner un toquecito aquí a ver cuánto pueden decir. Pero yo creo, no exagero el 95% del talento secular y cristiano. Creo que se quedan en las cosas que la gente de Puerto Rico son bien. La música es algo que es parte de la cultura. En la casa, mami, papi, todo el mundo toca guitarra, canta. Es por eso. Uno desarrolla el talento cuando es pequeño. Claro que sí. Pues bueno, ya saben dónde encontrar a Andy Alemany. Ya saben que lo pueden seguir en su canal de YouTube, ver los videos, disfrutar de este talento en inglés, en español. Y bueno, vamos a cerrar nuestra nota con una cancioncita. ¿Te atreves a hablar de la nueva? Sí, sí. La nueva canción se titula Tú Primero. Es la última canción del EP que estamos promocionando antes de que cerremos ese capítulo y entremos al nuevo. Pero la canción más que me ha tocado a mí la escribí durante un proceso difícil con mi amigo Seth Condry. Y creo que la canción se conecta más a un nivel personal. Por las experiencias personales. ¿Proceso difícil tuyo? Yo creo que toda la gente pasa cosas. Pero ya saliste. Sí. Dios siempre es fiel. Él siempre nos saca, aunque estemos con el agua en la cabeza. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿cómo suena? Te canto el coro. Sí. En medio de las pruebas, siempre estás ahí, aún en la distancia, cerca estás de mí. Aquí seguro en tu presencia, no hay nada mejor, primero tú me amaste a mí. Ay, bravo. El aplausito aquí mío para ti. Que Dios te bendiga. Da mucho gusto haberte conocido, Andy. Igual, igual. Que Dios te guarde y te bendiga y te lleve por caminos muy lejanos. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros en OVM Radio. Bendiciones.